entonces tengo unas ganas de verlo, no lo podéis ni imaginar vale, ya está acá estoy hiper GPO, la gente me ha dicho que se la apoya no sé qué, así que, vamos a ver qué tal voy a darle al play y si eso luego lo vamos a ver primero una vez sin cortes nina y después eso lo vamos un poquito ahí parando y vemos a ver qué tal pero no sé más de verlo con pelo y la razón sois todos vosotros soy el tío con más suerte del mundo va, pide un deseo Wade Wilson tiene ¿quieres asustarme con eso? el peguín no es nada nuevo para mi colegui pero sí para Disney señor Wilson veo que se ha defecado encima estando inconsciente no estaba inconsciente ¿tú quién eres? ¿y qué hago aquí? acompáñame Wade eres especial esta es tu oportunidad de ser un héroe entre los héroes ya pillo por donde vas, Sensei tu pequeño universo cinematográfico está a punto de cambiar para siempre soy el Mesías yo soy el Jesucristo de Marvel ayúdame ayúdame esto me flipa ¡alto! ¡alto! no te quedes ahí, orangután ayúdame a levantarme mejor no ya me apaño yo gracias a ver la verdad es que cumpleaños vamos 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 la verdad es que me esperaba más cosas tío o sea no se ha visto en verdad nada vale han sido unos años difíciles la verdad pero estoy feliz y las razones han sido unos años difíciles pero me la pregunta ¿por qué sale la mujer? pero supuestamente estaba muerta ¿por qué sale la mujer? bueno, espate si, si coño estaba muerta la segunda muere es la verdad pero estoy feliz y la razón sois todos vosotros soy el tío con más suerte del mundo va, pide un deseo Wade Wilson tiene wow, wow, wow ¿quieres asustarme con eso? el peguín no es nada nuevo para mi colegi pero sí para Disney la miradita esa gore señor Wilson veo que se ha defecado encima estando inconsciente no estaba inconsciente ¿tú quién eres? ¿qué hago aquí? acompáñame Wade eres especial esta es tu oportunidad de ser un héroe entre los héroes capillo por donde vas sensei tu pequeño universo cinematográfico está a punto de cambiar para siempre soy el mesías yo soy el jesucristo de marvel tremendo Woody es que me faltan como cosas del trailer macho como en plan más cosas tío ahora sí me la voy a tragar la película exagerado o sea ese es el el de me recuerda el de ah vale no que me ha recordado a un villano de 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 Star Wars no sé por qué esto me flipa alto no te quedes ahí orangután ayúdame a levantarme mejor no gracias como que me faltan cosas por ver el macho como que me faltan cosas tío en plan no han enseñado nada no han mostrado nada tío me lo esperaba mejor la verdad pero pero bueno nos tendremos que conformar con esto tío así que bueno vamos ahora a uy un poquito después